¿La inseguridad es el principal problema? Sí, sí, sí. Cuando uno lo charla con la gente, es la principal preocupación que la gente tiene. Realmente es entendible, ¿no? Se cometen muchos delitos en el conurbano aún. Ha bajado con algunas medidas bastante coyunturales, pero que de estructura creo que el tiempo nada más va a ir solucionando este problema. Nosotros, por suerte, cuando vemos que terminamos por cuatro años consecutivos de asignación universal por hijo de exerción cero en escuelas primarias, nos damos cuenta que cuando esos chicos tengan 18 o 20 años no van a robar. O sea que creo que la inseguridad se va solucionando de base, obviamente apostando a la educación y que todos los pibes estén adentro de la escuela. Pero sí, hoy es el principal problema que tiene el conurbano ante otros problemas resueltos. La verdad que en Berazategui teníamos casi 30% desocupados y hoy nos llegamos a 6%. Y más allá de que este año se creció menos puntos que otros años, los niveles de empleo son altos. Por lo tanto, el problema que tiene la gente primaria es la inseguridad. ¿Y en Berazategui hay menos inseguridad que en Tigre? Me parece que el problema de la inseguridad es gravísimo, mucho más grave que lo que registra la televisión y los diarios. No tenemos datos y ese es un primer problema, no sabemos, tenemos las encuestas de victimización que hacemos intendentes como Patricio, como yo, que caminamos todo el día en nuestras ciudades y estamos en contacto con nuestros vecinos. Pero claramente lo que hay son medidas aisladas, espasmódicas, digamos, cortinas de humo. Un día hablamos de los piqueteros, otro día la responsabilidad de los inmigrantes. ¿Y los 10.000 policías el otro día con los que se sacó la foto del gobernador? Pero son todas medidas absolutamente aisladas. La realidad es que los resultados en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires son malos, son muy malos. Tenemos que poder mejorar la calidad de los resultados en la provincia. Yo invertí en San Martín en tres años el 650% en móviles, en equipamiento, en cámaras y otro tanto en políticas de inclusión social. Los dos brazos del Estado, el brazo de la prevención y el brazo de la inclusión social. Y Patricio ha hecho lo mismo en Berazategui, de una manera también muy ejemplar. Pero no alcanza con el esfuerzo individual de los intendentes si tenemos una provincia que solo puede pagar sueldos, que está realmente con resultados muy malos en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Uno entra a un hospital público provincial y da mucha tristeza. Las comisarías no cuidan a la gente. Las escuelas realmente no están en condiciones de contener y educar a nuestros chicos. Entonces, en esas tres prioridades, en esas tres materias, la provincia realmente no está teniendo buenos resultados. Y cada vez que la provincia se corre de una responsabilidad, nos tira la competencia y la responsabilidad de los intendentes, que nos tenemos que hacer cargo porque somos el primer mostrador. La verdad es que necesitamos una provincia que se ponga al frente de nuestros problemas, de nuestras demandas. Teníamos 5.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires. Un día los sacaron y no tuvimos un gobernador al frente de los intendentes y los bonaerenses reclamando, pidiendo, acordando. Nosotros queremos ser parte de la discusión y de una mesa de trabajo con la provincia y con la nación para encarar el principal problema que tenemos en la Argentina, que es la inseguridad. Y estoy convencido, como dice Patricio, que es con prevención y también con inclusión social, sin duda. ¡Suscríbete al canal!